Circo Aradet Shrine, diversión totalmente familiar con más de 40 estaciones y paseos de elefantes antes del show. Del 12 al 15 de noviembre en el Silver Sanai Center Arena. Boletos desde 12 dólares. El domingo 15 de noviembre, Univision Kansas City presenta La Noche Hispana. Un evento especialmente para ti. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!